Dispara El bueno o el malo El malo El personaje de tu vida Víctor, Freddy y Manuel Me voy a incluir a los dos Actor o actriz que más admira Miguel Navarro El director con el que quisieras trabajar Como la El momento de tu vida que pensaste Ya no puedo más No, no ha llegado El momento más feliz Cuando nació mejor Lo que más disfruta de tu tiempo libre Estar con mejor Además de la actuación en que eres bueno Ayudando Lo que más aprecias de una persona La sinceridad Lo que detestas Lo mediocre Si volvieras a ver a tu hermano ¿Qué le dirías? Le diría Abraza Le diría Abraza a tu sobrino Y pregúntale Por qué lleva tu nombre Ya yo creo que Que le respondería Todo Mira, yo nací en La Liza Como bien decían ustedes Pero Después me mudé a La Víbora Después a Centro Habana Barrios Pintorescos Y también parte de mi infancia La recuerdo En Matanza En un pueblito de campo Que se llama Pedro Betancur Más adentro Una finquita Que se llama Ratia O sea De ahí es mi familia Por parte de padre Y Y la gente Cuando me preguntan ¿Tú eres habanero? Yo a veces Prefiero decir No, yo soy matancero Por un homenaje Que le quiero hacer A ese pueblito Y de ahí O sea De ahí salieron Todas las O sea Las motivaciones Porque con mi papá Hacíamos excursiones Hacíamos Pequeñas obras de teatro Un pequeño cuartito Que había Y Liborio La justicia Fue lo primero Que hice En un escenario O sea Fue algo muy bonito Porque trabajé Con mi papá Era como una especie De juego Y fue algo bonito Yo todavía Ni siquiera había entrado A la arena Y eso O sea Eso fue algo bien lindo Para mí Compartir con todos Esos actores Que ya muchos no están Y que veía Detrás de Compartir con ellos O sea Y esa experiencia Fue bien lindo ¿Qué tú haces aquí? ¡Ay! ¿Cómo llegas A A doble huevo? ¿Qué edad tenías Cuando llegaste a doble huevo? ¿Cómo llegas? Mira Yo termino A La escuela nacional de arte En el año 2000 O 2001 Y Yo tenía un amigo en común Y me dice Oye Están haciendo un casting En En el estudio No sé No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba Y para allá fui yo Y Y Hago el casting Y Y entre tantos muchachos O sea Me seleccionan Y después de como Dos, tres días de casting Pues Me avisaron Me dijeron Mira Socorro Tienes el El personaje Estaba haciendo el servicio social En el Rita Montaner Digamos que tendría Unos Dieciocho años ¿Qué representó para ti Que Trabajas con un artista O Bueno Estás Mira Doble huevo Fue lo que abrió O sea Lo que abrió La Lo que me abrió A mí O sea Como actor Porque fue Primero La La Ópera prima Grande que hice Y Al Rudy Hacer de doble juego Lo que fue Porque fue un suceso O sea Me abrió Muchas puertas Trabajar con Trabajar con Con casi todos Los muchachos Que Son un poco Más jóvenes Que yo Pero compartíamos En la ENA Y Nos divertíamos Muchísimo Además Súmale también Trabajar con Actores Como O sea Se me puede olvidar Algunos Estaba Por ejemplo Pomares Tomei Normita Reina Mariela Vejerano Luis López Si se me Olvida Alguien Que estoy Seguro Que se me Que se me Van a olvidar O sea Fue algo bien Lindo para nosotros Porque O sea Estar al lado De esas personas Ya consagradas Casi siempre Te decían Mira El camino es este Te dan un consejo Y Aprovecho A todos Los actores Que Con los que Hemos compartido Tantos jóvenes Como Ya consagrados Les mando Mi agradecimiento Y les mando Mi beso Y Las gracias Por poder Compartir Con Con ellos Salsa Manguito y cerveza Salsa Manguito y cerveza ¿Cuál es el origen De esto? Salsa Manguito y cerveza Estaba escrito Estaba escrito Recuerdo De otra manera Y entre Charlie Y yo Más bien Charlie Me dice Vamos a buscarle La cadencia Para que Para que suene Un poquitico más Yo nunca pensé Que esa frase Iba O sea A despertar Tanto Empatía Con la gente Incluso recuerdo En esos tiempos Cuando los Almendrones Allá en Cuba Tenían puesto carteles Así que decía Salsa Manguito y cerveza Y uno no se da cuenta O sea De 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 los De lo grande Que puede ser Algo tan sencillo Y eso me Me reconfortaba O sea Los muchachos también O la gente Lo tomó como un dicharazo Y Y eso me alegraba Porque era el El resultado de tu trabajo Y bueno Al menos esa frase La dije bien Y Y es un personaje Al que le agradezco mucho A Freddy Y a Charlie Medina Eh Le agradezco muchísimo La oportunidad de haber He sido Partícipe De esa De esa novela Hola Havana ¿Por qué siempre Un villano carismático? A mí Mi papá me enseñó Que la suerte No existe La suerte se hace Quizás he tenido suerte Yo he hecho villanos Que han sido carismáticos Que es cosa rara Porque casi siempre El villano De cierta manera La gente lo odia Pero por ejemplo A Víctor Manuel La gente lo odiaba Pero también O sea Le Le perdonaba Algunas cosas Lo mismo pasaba Con este Con Freddy Pero Claro Prefiero un villano carismático Que un O sea Que un Que un buen agente plano Cuando Freddy Me recuerdo Muere Muere en En Olavana O sea En un accidente Y entra la policía Y muchísima gente Se me acercaba Y me decían Concho no Mira Vaya Que lo metieran preso Pero Concho Que se muriera No Y yo Concho ¿Cómo es posible Que Que un tipo Que le hizo Tanto daño A esa muchachita Un tipo Que robaba Que vendía Drogas Y cosas La gente Incluso Se apiade De él Y ese eres tú O sea Es el actor Le está dando Un matiz Al personaje Para que la gente Después le tenga Como cierta compasión Y cierta lástima Y ahí está O sea El éxito El villano Con carisma O sea Es algo Que nutre Bueno Estamos aquí En Estados Unidos ¿Cómo llegaste A Estados Unidos? Yo llegué aquí Primero yo vine De visita Yo vine Estuvo como Unos 25 días Acá Y me regresé Yo tenía residencia En México Y entonces Me fui a Cuba Le me despedí De mi familia Le dije Ya no No vengo más Porque ya yo O sea Ya Cuba Ya le estaba No haciendo rechazo Si no Ya no me sentía Muy cómodo Y me despedí De mi familia Y vine cruzando La frontera Viene una Me fui a México De México Fui en un avión Hasta Laredo No Hasta Reynosa Y de Reynosa Pasé por McAllen O sea Te estoy hablando De hace 10 años Ya que estoy ahora ¿Cómo ha sido Empezar en estos 10 años En tu vida Personal Y profesional? Es duro A ver Duro Porque la vida O sea De un inmigrante Es duro Y es duro Porque son culturas Totalmente diferentes Aquí es empezar Renunciar primero A tu profesión Yo aquí he hecho de todo Yo empecé Limpiando pisos En la corte Fue mi primer trabajo Después estuve De mesero Pero Yo decidí emigrar O sea Yo decidí Yo decidí Hacerlo Y Las consecuencias son eso Nunca he sentido frustración Nostalgia Sí Y no me arrepiento Y Y me siento orgulloso De haber tomado ese avión Y haber cruzado esa frontera Y hoy Tener la dicha De estar hablando Con ustedes acá Hace poco Dijiste que era Lo más importante Ser recordado Como Como un padre Y lo sostengo ¿Qué edad tiene tu niño? Mi niño tiene Mi niño nació El 7 De febrero Del 2017 Tiene 6 años Lo más importante Que hay en la vida Es Estar al tanto De mi hijo O sea Primero darle vida A mi hijo Y bueno Y su mamá también Que se lo agradezco muchísimo Segundo O sea Ocuparme Ser un padre presente Eso es lo más importante Porque El que no quiera un hijo No quiera a nadie La popularidad O Digamos Es algo muy efímero Y yo prefiero Quedarme con cosas Y que la gente Me recuerde Por cosas Más Más importantes Y por eso digo Que siempre Mi hijo va a estar Y lo voy a decir Donde quiera Y yo podía Haber logrado Muchas más cosas En este país Pero cuando nace Diego La mamá es bailarina Y O sea Yo podía haber hecho En microteatro Y en el teatro Pero nos coincidía No teníamos quien cuidar Al niño Y a veces sí Pero no nos alcanzaba El dinero Para pagarle a la persona Y quizás yo ahora mismo Estuviera No sé En uno de los teatros Más importantes De aquí De Estados Unidos Pero hubiese perdido Tiempo conmigo Y prefiero O sea Tenerlo a mi lado Que ser el artista Más famoso del mundo O ser el tipo Más exitoso del mundo ¿En qué estás trabajando Ahora? Ahora mismo Yo manejo un camión No, no te rías No te rías Espérate Yo tengo En mi teléfono Lo puedes ver Pila de amistades Que he hecho Médicos Psicólogos O sea Artistas hay como Dos o tres Pero yo O sea Yo manejo un camión Si tengo un camión Manejo ahí Yo soy El artista camionero No, no Ya es local aquí No es local Sí, local, local, local ¿Cómo cambia la vida De De una familia De tener Un ser querido Desaparecido? Mira, te voy a decir algo Primero no es que me dé pena Llorar ni nada de eso Porque O sea Es válido, ¿no? Pero a veces Es como que el corazón Se aprieta Y uno no puede decir No hay un día De este mundo Que no pase Que yo no extrañe A mi hermano Para la familia Para mi mamá Es un golpe duro O sea Mi mamá todos los días Todos los días Le pide a Dios Por un milagro Mi papá Murió Sin saber De De su hijo Y Yo como hermano Que o sea Que lo extraño Todos los días Mi hermano y yo Vivíamos fajados Todo el tiempo Todo el tiempo O sea Discusiones y cosas Inmadurecen, ¿no? Y yo Extraño Esas discusiones Extraño A mi hermano Que era un tipo correcto Un tipo que me decía Esto, esto Y yo Como era medio loco Y cambia La vida cambia Porque Mira, si muere una persona Está bien Pero que desaparezca O sea Tienes una fe Rara Tienes una fe Que quizá Lo encuentres un día No sabes Si vive O si no vive Aunque para mucha gente Incluyendo a mí Desgraciadamente Yo pienso Que mi hermano O sea No está en este mundo Con nosotros Pero es algo duro Y está esa tristeza Que no te tocaba Por el O sea Por lo Lo Maldita Que puede ser la vida Para Para personas Que Ni lo merecen Ni lo O sea Ni Ni necesitaban Pasar por esa situación Tan fea Es duro Y te digo más Te soy sincero Yo quisiera Que mi hermano No viviera Porque si mi hermano Viviera ahora mismo Estuviera pasando Por situaciones Muy 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 difíciles Y Y fíjate Que no es egoísta Lo que te estoy diciendo Porque uno siempre quiere Que la persona Pero Conociendo a mi hermano Después de 11 años Ya casi que son Si mi hermano vive No está en una situación O sea Para nada favorable O está preso En un lugar Y yo quisiera Digamos Que si existe Otro 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 mundo Otra vida Yo preferiría Que él estuviera Ya gozando O bailando O divirtiéndose Que estar aquí Pasando por alguna situación Que Que de estar vivo No debe ser Nada favorable ¿Has viajado a Cuba Recientemente? Hace dos años Que no voy Hace dos años Que no voy Ok Voy a ir ahora Tengo que ir ahora Por un problema Personal No me estoy justificando A ver Ojo Yo voy a Cuba Cuando se me vengan ganas Eso se lo digo Cualquiera Ahora No voy a Cuba A hacer turismo Porque no es un lugar Para hacer turismo Voy a ir a Cuba De una manera Diferente Porque no sé Si es que O ha crecido La información O es que ha crecido El nivel de violencia En Cuba O sea Ahora te digo Me da miedo Ir a Cuba Cuando hace dos años Que fui Miraba a la gente Y la gente Caminaba Como digamos Como zombi Pero No sé Qué futuro Pueden tener Esas personas No sé Qué planes Pueden tener Y te digo A mí ir a Cuba Realmente Me produce tristeza Y voy a ir ahora Por un tema Muy personal Para ver a los amigos Que me voy a reunir Con ellos Y para decirle Un hasta luego Porque Porque ya Cuba No es la que yo dejé O sea Ya Cuba Creo que tocó fondo ¿Qué es lo que más extraña De Cuba En el plano personal Y en el plano Profesional? ¿Cómo quisieras ver a Cuba? Lo que más extraño de Cuba Es la familia que me queda Mi tía Mis primos Es lo que más extraña El batey Arratia La finquita Arratia Es lo que más extraño Aunque no es ya Ni remotamente Lo que fue En mi niñez Extraño Los amigos Los socios Los colegas Que tengo allá Los buenos ratos Que pasamos Extraño Tener una cámara Delante Cuando lo hacíamos Con sana alegría Y cuando lo hacíamos Con total diversión Pese A A lo jodida Que podía Haber estado La situación En ese momento Y de mi profesión Extraño Yo Yo veo Lo que se está Haciendo ahora En Cuba Porque tengo Tiempo En el camión A eso me pongo A escuchar Y profesionalmente Te voy a decir Te voy a decir algo Que puede que suene Suene duro Pero soy sincero Lo que se está haciendo Ahora en Cuba Dista mucho O sea Dista mucho En calidad De lo que hacíamos Nosotros antes Y no te estoy hablando Con ¿Cómo se llama? Con añoranza Te estoy hablando Te estoy hablando De lo real Tanto En puesta En escena Como calidad De actores Sin hablarte mal De ninguno De los actores Pero dista mucho De lo que se hacía O sea Profesionalmente Tú me dices Vuelve a grabar Algo en Cuba Y lo hago Cuando Todo lo que te he mencionado Aquí y ahora Desaparezca Cuando sea Este el interés Cuando esté La pasión Cuando esté Lo interesante Cuando se mezcle Todo eso Como cuando La Habana Y cuando Doble Juego Y cuando Coco Verde Yo Volvería a hacer algo En Cuba Pero no estás Ya en mi profesión Ahora mismo No tengo Recibe las noticias En tu celular En WhatsApp Envía la palabra Cuba Al número 5255 4503 8331